¿Alguna vez has escuchado sobre el Sistema Deportivo Nacional o SISDEN? En los siguientes minutos te vamos a contar qué es el SISDEN y cuál es su importancia. Pero primero, ¿qué es el SISDEN? Es el conjunto de organismos públicos y privados que articulan y promueven el desarrollo del deporte a nivel nacional, regional y local. ¿Y quiénes conforman este Sistema Deportivo Nacional? Se encuentra integrado por el Instituto Peruano del Deporte IPD, Comité Olímpico Peruano COP, gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones deportivas públicas, privadas y comunales, universidades e institutos superiores, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, instituciones educativas, centros laborales, comunidades campesinas y nativas, Colegios Profesionales del Perú, Asociación Nacional Paraolímpica del Perú, ANP Perú, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Pero para conocer más a fondo el SISDEN, tenemos que remontarnos al pasado para conocer su historia. Es así que nos remontamos hasta el año 1825, en donde se crea la Dirección General de Estudios, siendo el primer organismo rector de la educación en el Perú. En 1831, se establece la enseñanza gratuita en los colegios. Luego, en 1837, se crea el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, que posteriormente se convertiría en el Ministerio de Educación. En 1894, se crea el Comité Olímpico Internacional, COIN. En el año 1896, se dan los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna en Grecia. Años posteriores, en 1901, en la Ley Orgánica de Instrucción, se considera la enseñanza de la educación física y ejercicios físicos. Y por el año 1918, se crea la Federación Atlética Deportiva del Perú, que luego, en 1920, el Estado peruano la reconocería oficialmente. En 1924, se crea el Comité Olímpico Peruano. En 1938, se crea el Comité Nacional de Deportes, promulgada según Ley Nº 6741. Ya en 1974, se lleva a cabo la creación del Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes, INRED. Decreto Ley Nº 2055-5, que posteriormente, ya en 1981, evolucionaría al Instituto Peruano del Deporte. En 1989, se crea el Comité Paralímpico Internacional. En 1993, en la Duodécima Constitución Política del Perú, vigente, según su artículo número 14, menciona textualmente que la educación promueve la práctica de la educación física y el deporte. Finalmente, en el 2003, se crea el Sistema Deportivo Nacional a través de la Ley Promoción y Desarrollo del Deporte. Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Esta ley define al deporte como actividad física que se promueve como un factor importante para la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano. Esta ley cuenta con 10 objetivos concretos, dentro de los que destaca el objetivo que dice crear en el ámbito nacional, una moderna y globalizada estructura del sistema deportivo nacional que permite integrar en forma coordinada y concertada al gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. Política Nacional del Deporte. Su objetivo es incrementar el número de peruanos practicando deporte y mejorando el desempeño deportivo como país en competencias internacionales. Asimismo, la Política Nacional del Deporte es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades señaladas en el artículo 6 de la Ley Número 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, acorde con sus competencias. Los componentes estratégicos del Sistema Deportivo Nacional. Iniciación, base, formación y competencia, alta competencia, masificación, gobernanza system, industria deportiva, demanda y oferta. Muchas gracias por ver este video. Y recuerda que la importancia del IPD consiste en mejorar la calidad de vida de la sociedad peruana, promoviendo, organizando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social.